¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. La verdad que tenía mucha gana de hablar contigo, de conocer un poco tu historia con el fútbol, tu fascinación, tu amor por el deporte y también por la indumentaria, ¿no? Un poco tu historia personal. ¿Cómo comienza? Bueno, nada. Como todo argentino, fanático de jugar al fútbol, hice inferiores en San Lorenzo, pero bueno, llegó una edad, clase media, que los viejos dicen, preferimos que estudies. Conclusión, como digo yo, jugador frustrado. Estudié, me recibí de economista y bueno, empecé a trabajar con el tema familiar, que es el tema de gastronomía, pero a mí siempre me gustaba la ropa deportiva y lo que hacía era viajar, traer ropa, venderla acá y me fui enganchando cada vez más, cada vez más, más con la ropa del fútbol, jugaba muchas veces al fútbol y bueno, 2001, crisis terrible, la que conocemos todos. Claro. Surge Irma a España, doble ciudadanía, me habían robado tres veces, tenía a mi hijo chiquito y bueno, tomo la decisión, la última vez que me roban, de irme a vivir a España. ¿Qué hago cuando llego a España? Pongo un local de ropa deportiva. Ajá. Y ahí empecé con todo. Un local de ropa deportiva en una buena zona de Madrid. ¿Y esa ropa cuál era? O sea, vos distribuías varias marcas, ¿cómo estaba construida? Yo compraba en Mayorista de allá Nike y Adidas y Zuma y todas las marcas. Claro, claro. Como a mí me gustaba la colección de camisetas, siempre coleccioné camisetas. Tenía un local en una buena zona de Madrid, en la zona de Goya, y siempre tenía camisetas puestas en la pared de equipos raros que me gustaban, que eran compradas mías de mi colección de comprar. Tengo la suerte, porque a veces la vida es suerte, ¿no? Totalmente. Venía todos los días, venía un señor con cinco camisetas del Real Madrid para que le stampe Ronaldo. Raro, ¿no? Cada dos o tres días venía. Y un día me dice, mira, yo soy el jefe de utilería del Real Madrid, nosotros tenemos un tema, estaban todos los galácticos. Sí. Tenemos tanta demanda de camisetas, por protocolo, por regalo, que no damos abasto de estampar en el club. Claro. Bueno, qué bueno, yo me quedo hasta tarde y noche laburando, y un día me dice, bueno, ahora nos falta alguien que viaje con nosotros cada vez que vamos a jugar la Champions sin que las estampes. Si te interesa... Obvio, dijiste. El sueño del pibe. Conclusión, un año viajando por Europa con el Real Madrid. Con Zidane, con Figo, con Beca, con Raúl, con Casillas. ¿Tuviste trato con ellos? Sí. Tuve trato con ellos, tuve trato con Florentino Pérez, que era en ese momento el presidente del Real Madrid. Claro. Tuve un tiempo que no estuvo, volvió a ser ahora. Tuve trato con todos, directo, viajaba con ellos. ¿Alguna anécdota, algún momento que te haya quedado grabado justamente por lo espectacular del sueño del pibe? Y yo, mirá, yo tengo muchas, ¿no? Yo ahora no me doy cuenta de lo que viví. Yo estaba en el palco, estuve en el palco con Florentino y Berlusconi. Cosas increíbles. De hecho, tengo un local acá, ahí en Caballito, donde arriba tengo armado un museo con muchas de esas cosas. Claro. Con fotos con ellos, con las camisetas de los jugadores. Yo siempre cuento una que me quedó muy grabada. Tengo dos o tres. Una que me queda muy grabada es de Zidane. Yo veía que Zidane, donde llegaba, bajaba y solo le firmaba autógrafos a los chicos. A los grandes, nada. Yo se le digo un día, porque me sorprendió, ¿no? Y él me decía, la ilusión la tienen los chicos. Los grandes ya saben lo que es esto, que es un negocio. No, dale. Nosotros no. Vos y yo no, ¿eh? Bueno. Yo no. Después, viste, ves que es un poco de todo eso. Igual mantenemos. Sí, mantenemos, por supuesto. Mantenemos. Decime que tenés una firmada por Zidane y que tenés una de Zidane. Sí, claro. Tengo su camiseta usada por él. Increíble. Tengo muchas cosas de ellos. Porque, ¿qué pasó? Cuando empiezo a viajar con ellos, me voy quedando... Las camisetas de los jugadores son distintas a las que se comercializan. Son doblete, era manga larga, el parche es distinto. Me fui quedando con camisetas de ellos. ¿Qué pasa? En el mundo de Europa, del coleccionismo, empecé a intercambiar. Claro. Hoy tengo una colección de 400, 500 camisetas usadas por jugadores. Difícilmente una colección tan buena como la que tengo. ¡Eh, viejo! Muy buena. Y Dan, de Beckham. Beckham me regaló una de él de Inglaterra cuando jugaron con Grecia. ¡Qué lindo! Que viene bordada la fecha. Sí, tengo muchas. Firmadas por ellos, he hecho fotos con ellos. ¿La que más querés o el top 3 de las que más querés de tu colección? Mira, la que más quiero es una de Maradona, del Napoli, que logré intercambiarla en Italia, que la tengo en una caja de seguridad. Esa es de las que más quiero por lo que es el Diego. Después, yo soy informo de San Lorenzo, aunque el fanatismo se me pasó. Tengo una de Bernie Romeo, que se la sacó en la cancha y me la dio. ¿Viste? Esas cosas que son en un momento único, ¿no? Que te la den. Y yo creo que me quedo con una de Zidane también. Para mí fue... Ese sería el top 3. Y creo que Zidane fue uno de los mejores jugadores que pude haber seguido yo. Que lo disfrutaba todos los fines de semana en el trabajo que tenía. Sí, tengo más. Tengo Roberto Carlos, que es una persona increíble. Casillas, una familia buenísima. Uno a veces no se da cuenta de lo que vivió estando allá. ¿Y la historia de la marca acá? ¿De cómo se te ocurre armar la marca y demás? El tema es que estando allá conozco a Nicolás Rocuda, que es el dueño de NR. Sí. Y yo siempre coleccionista y camisetas. Y yo siempre le dije, en algún momento quisiera llevar la NR a Argentina. Nada, se me ocurre en un momento registrarla en Argentina, la marca, tal cual en NR Italia. Claro. Y hablo con Nicolás. Es un señor mayor, se ha retirado. O sea, NR no existe en Europa hoy. Hoy en Italia quedó ahí, pero hace tres años que no tiene colección, no tiene nada. Y él siempre me decía, animate a hacer lo que vos quieras. Vos animate. Y bueno, yo lo que hice fue registrar en Argentina hace muchos años. Y un día dije, ¿por qué no explotarlo? O sea, a mí me gusta, entiendo, me tocó volver a la Argentina, esas cosas de la vida, un hijo que quiso volverse. Sí. Y un hijo hijo, un día me dijo, mira papá, yo extraño a los abuelos y a los tíos. Y acá España todo es lindo y viajamos y todo, pero yo los extraño mucho. Y yo me quisiera volver. En el mejor momento mío allá económico, decido volverme acá por mi hijo. Bueno, un motivo importante. Y mira lo que es la vida, al año pierdo a mi papá por un cáncer fulminante a la cabeza. Terreno. Entonces digo, las cosas por algo pasan. Sí, claro. Y muchas veces cuando yo escucho acá que se quieren ir del país y que digo que los padres le dicen a los hijos andate porque es tu futuro, yo a todos le digo lo mismo. Dejen que los chicos decidan, no le metan tanta ficha. Porque yo hoy con el diario del lunes me perdí 10 años de mi viejo viviendo afuera. Bueno, pero por tu hijo tuviste el último. Sí, gracias a Dios. Por eso siempre digo a mi hijo, siempre le digo, yo nunca me voy a arrepentir de lo que hice. Porque gracias a vos tuve a papá un año más. Por supuesto. Pero volviendo a la historia de la marca, vos volvés y entonces decís, bueno, voy a activar NR. Voy a activar. ¿Y cómo es esa? Claro, registrás todo y cómo armás la colección. Bueno, porque la verdad ayer recibí el material y es impresionante. Entonces contanos un poco. Y la colección le dije, bueno, yo lo que quiero NR es que sea la marca propia que vista equipos de fútbol. Yo siempre digo de los que somos jugadores frustrados, ¿no? Sí, claro. Triclubes, ligas de fútbol. ¿Qué pasa? Yo sé lo que le gusta a los jugadores. Le gusta el pantalón chupín, le gusta el buzo ajustado. Claro. Bueno, empecé a armar una colección como es para mí, que juego cinco veces por semana y que me gusta. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 50. ¿Y jugás cinco veces por semana? Estoy jugando fin de semana Liga Intercountry, los sábados, ¿de qué jugás? Ligo de 7, ¿de qué jugás? De 5. Y en la semana futsal en ferro. Con amigos, ¿eh? ¿Y qué tal está el nivel en las diferentes... ¿Jugás con gente de nuestra edad, quiero decir? ¿No jugás con...? Mira, jugué hasta hace 3, 4 años con algunos más chicos. Es terrible eso. El fútbol, digo, imagínate que los jugadores profesionales se retinan los 30 y pocos, digo, es duro. Sí, pero me encanta. Yo estoy todo roto, tengo un ojo roto, el hombro salido. Soy un cachivache, como digo yo. Pero no puede dejarlo. ¿Y nunca se te ocurrió ir al arco como para que la vida sea más larga? No, 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 no. No, encima juego una posición que corro como un negro. Sí, nosotros jugamos mañana y te digo que ya estoy preparándome mentalmente, pero bueno. Bueno, a mí nada, es algo que me encanta jugar. a mí también, pero en un momento decís, esto es un deporte muy duro para la edad más allá de los 40. Sí, los tobillos rotos. Yo tengo en un ojo 11 puntos, me dio en un ojo, casi lo pierdo. Una patada sin querer. Ah, una patada en el ojo. Sin querer, sí. Fui a cerrar abajo, tiraron la patada para atrás. ¿Fuiste atrabado con la cabeza? Casi así fue, casi. Sin querer, el pobre muchacho que me pegó, pero bueno, estuve a dos centímetros de perder el ojo. Bueno. Yo pensé que ahí no iba a jugar más, a los dos meses volví a jugar. Pero bueno, nada, eso es lo que te digo. Volviendo a NR, pero después está todas las camisetas conmemorativas, trataste de replicar algunas prendas icónicas, Milan, y varios clubes. Claro, dije, tengo en R. En R vistió a todos los clubes de Italia en los 80. Dije, vamos a sacar la colección por donde empecé, por el más grande, por todo lo que usó Diego, sin usar la imagen de él, porque no quiero sacar ninguna ventaja de Diego, porque yo lo viví como hincha, ¿no? 50 años vi lo mejor de él. A mí cuando me dicen el mejor del mundo, Diego, no tengo dudas de eso. Pero bueno, la verdad es que la gente lo que quiere es lo mismo que usó Diego. Dije, tengo la marca, empecé a explotar la marca. Perfecto. Y, perdón, y para hacer las prendas tal cual, por ejemplo, yo la pregunta que te hago es, porque son en R, la marca, como decís, es oficial, punto, no es que estás poniendo, o sea, es la marca oficial. Exactamente. Entonces lo que te digo es, vos tenés prendas originales y dijiste, háganlas iguales, la tela, la forma, el sobreimpreso, digo, todo eso. Tengo prendas originales, háganlas iguales, hay telas que ya no se consiguen. Claro. No, deben ser mejores, las tuyas deben ser mejores que las que usaban. Mejores, mejores, lo más similar, y después lo que intento, hacer algo más entallado. Antes usaba la ropa muy grande. Sí, Diego tenía las prendas enormes. Por supuesto. Sí, las tenía que usar casi como metidas adentro del yorcito y se le, se le embolsaban un poco las camisetas. hola, hola, Sí, claro, lo que te digo es que no iban entalladas. No iban entalladas, iban sueltas. Entonces, bueno, la primer tánda las hicimos sueltas, ahora vamos a ver si hacemos algo más ajustado, pero siempre similar a la de la época, pero no solo Nápoles, Fiorentina, la Roma. La de Pasarela, era RN, La de Pasarela, claro. La de Pasarela, estamos por sacar a fin de año toda una colección de la Fiorentina. Sí, sacar de todos los equipos que vistió en NR, porque sabemos que toda la gente, más 40, 50, se levantaron los domingos a la mañana a ver fútbol italiano, como hacía yo. Entonces, es ver todo eso atrás un poco. Y después, la colección de los que juegan hoy, el pantalón chumpín, el busito ajustado, así nos vino Argentinos Juniors a pedir para los seños si los podíamos vestir. Estamos por, bueno, estamos vistiendo dos equipos del federal, del interior, y los clubes como que te van llamando y te van pidiendo, pero también porque es la marca, la marca que usaba Diego. Dentro de todo eso, intento no meterme más allá de lo que puedo cumplirle a la gente, a los clubes. Yo, algo bueno que también agarré de Europa, es la seriedad para trabajar. O intento, ¿no? La seriedad dentro de un país que a veces no es tan serio. ¿Cuál fue la prenda que más orgullo te dio a ser? La que vos decís, y esa me encanta como quedó, me encanta. A mí en lo personal es la que más me gusta. Si me decís, es la campera retro celeste. La campera retro celeste. ¿Para qué me voy a meter en el Instagram para ver cuál estás diciendo? No sé si estará ahí en Instagram, porque lo llevan los chicos. Es una que está al este, que dice Mars adelante, atrás dice Mars también en grande. la retro celeste. Salió tal cual, tal cual la usaba Diego, tal cual. Es que la línea, la N en la manga. ¿Cuál estamos hablando? ¿Celeste me decís vos? Sí, celeste, azul. Creo que está como campera retro, si buscás, o en la web, o en Instagram. No es la que dice Napoli, la que tiene, la que es, Mars adelante, delante, abajo del NR. Sí, ya se dice Mars en grande. Perfecto, sí, sí, sí. Esa campera es tal cual la que usó Diego, entonces, a mí me encantó esa campera, y es el producto, que al final cuando lo ven, lo quiere todo el mundo. ¿Sí? Sí, esa y la camiseta celeste, la clásica. ¿La de Vuittoni o la de Mars? La de Mars. La de Mars. Lleva más Mars que Vuittoni. Pero Vuittoni no fue más, no lo usó más tiempo, o yo tengo mal la memoria. No me acuerdo cuál usó más, lo que pasa es que a veces la gente va con la imagen, hay una imagen muy linda de Diego con la Copa, creo que con la Supercopa Italia, o con lo que es la Eurocopa ahora, la Nora Champions, la otra. Y hay una foto muy linda de él que sale en todos lados con la camiseta Mars. Yo creo que eso también ayuda a la gente, ¿no? Y en Italia, en Italia los grafitis o por ahí los murales lo tienen más con la Mars que con la Vuittoni. Con la de Vuittoni, claro. Ajá. Está más relacionado con eso, entonces, bueno. Sí, porque Vuittoni es una marca italiana y Mars no. No sé si Mars es italiana o no, creo que es americana. Claro, y más Vuittoni son fideos. Y Vuittoni sí, de fideos. Claro, claro, claro. Acá creo que Vuittoni, acá creo que salió o yo estoy loco. Capaz que en algún lado en algún momento se consigue algo se podía conseguir. Sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que viviendo 10 años allá, fui muchas veces a Nápoles, viajé mucho, Uno se acuerda el 10 de Vuittoni, cómo estaban puestos los números o de Careca y viste que eran muy, eran números de tela cosidos, digamos, no estaban ni siquiera. Mirá, eran números de telas cosidas en cruz. Estamos trabajando para sacar una edición así. Claro, porque no estaban sublimados, ¿no estaban? No, 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 estaban, pero claro, hacer todo eso lleva mucho tiempo, trabajo, acá es otro problema que tenemos. Mano de obra, me imagino que obviamente en lo que se convirtió el negocio hoy, esto que vos hacías imprimiendo los números para el Real Madrid, obviamente disminuyó un montón la mano de obra cuando tenían que hacerlo cosido. Uno piensa en producción en Mazate, claro, obviamente en un taller de un montón de gente. Un montón de gente y de tiempo, y los números del Madrid, yo cada 12 segundos te estampaba el 23 Beckham. Claro, claro, y lo hacés claro, traca, traca, traca. Con la tapadora, pin, pin. Así se vendieron un millón de camisetas del PSG con Messi. Mirá, yo todo vivirlo de Beckham en Madrid, una locura, hasta en japonés puse los nombres 20 veces de Beckham. yo lo que viví con Beckham y con Ronaldo, yo tengo, mirá, otra anécdota que vos me decías de antes, a mí Florentino me toma mucho cariño porque no quedaban más camisetas y Berlusconi le había pedido una, un favor, y no quedaban más camisetas. Y yo siempre guardaba dos o tres para estas situaciones. Claro, y le dije tengo la camiseta para Berlusconi, yo se la armo. Ese día él me tomó un cariño muy especial, me llamaba el boludo, era gracioso. Claro. Pero bueno, porque le conseguí esa camiseta para un compromiso de él. Hoy no me doy cuenta de lo que yo viví. Perdón, ¿eran Kelme las camisetas? No, no, Adidas. Adidas, ya era Adidas. Adidas, era Adidas, sí, Kelme tuvo hasta el 2000. Hasta el 2000, son Kelme, 2001 ya empiezan Adidas, los galácticos, claro, claro, ¿con qué publicidad tenían en el pecho las primeras, las que vos agarrás de esa época? Yo tenía, mirá, Siemens Móviles, Siemens Móviles, con las tres tiraneras arriba, algunas eran doble tela, empezaron a ser doble tela, después los parches de LFP según el partido eran más grandes o más chicos. Y Biwin ya es más 2008, 2009. 2005, 2006 creo que viene Biwin. ahí Biwin, está bien. Yo ya, viste, me pierdo a veces con los años. Eran anchas esas, las que usaban Zidane, todavía no eran muy entalladas, eran camisetas anchas, ¿o no? Zidane era, es XL, la tengo yo ahí, enorme. Y la de Roberto Carlos, que era otro personaje hermoso. Qué jugador, por favor, qué jugador. Mirá, yo tengo dos cosas de Roberto, primero muy divertido, muy divertido, fumaba y tomaba como un animal, pero entraba a la cancha. Ah, ¿fumaba tabaco Roberto? Estaba faceando ahí, me vuelvo loco. Todos los vices le gustaban a Roberto. Sí, si hay un video donde se ríe él, donde dice, bueno, uno cuando es jugador, viste ese video de Ronaldo justamente con mucho carisma, haciendo un chiste de, bueno, a lo mejor yo no hacía esa vida y se ríe la gente, se ríe él, pero qué jugador, lo que uno ha pegado, bueno, los tiros libres, eso, por favor. No, pero aparte le gustaba salir, buena persona, humilde, Roberto un genio, le amaba a Maradona. Esos laterales brasileños, Marcelo, Roberto Carlos. Distintos. No, no, distinto, distinto. Y después Beckham, Beckham un caballero. Yo de Beckham también me saco el sombrero un señor. Dani Alves, otro Dani Alves, cómo lo amo, Dani Alves, lo amo, los tres los amo, sí. Los brasileros son geniales, pero aparte como personas son geniales. ¿Quién no ama a Dani Alves, loco? Yo a Ronaldo, Ronaldo también. Sí, todos, todos. la verdad que quiero decir cómo los queremos. Los futboleros, nada, no sé. Pero bueno, como digo yo, todos jugadores frustrados somos. Y sí, la verdad que sí. Y a partir de ahí hago toda colección de ropa, hago los bolsos, todo lo que quiera un jugador. Qué lindo. Y escúchame, y escúchame, cuando, por ejemplo, los intercantries, todo esto que contás, ¿qué colores se suelen pedir? Porque también hay un tema que es, che, vamos a ir con estos colores, o sea. Siempre los colores del country. Mirá, yo me crié en un country, en Aranzazu, Aranzazu, verde y amarillo de toda la vida, es como mi club de toda la vida. Defensa escutiva, sí. Juegos en otro country ni loco, yo juego solo en Aranzazu, mi vida fue todo ahí de chico, hoy en día es ahí. Hay mucho, perdón, se agarran mucho a piñas, hay problemas, los árbitros, cómo es el tema, porque es conocido que en los country, viste que siempre hay una piña en algún momento del torneo. ¿Sabés qué es lo bueno de la liga intercantries? A ver. Que cuando te agarrás a piñas, te dan un año de suspensión. Ah, bueno, me encanta. Perfecto. Y la próxima vez, lo pensás bien si te agarrás. Por supuesto, me parece bien, porque si no es una locura. Desde que volví de España, creo que una sola o dos veces, subo así, piñas. ¿Por qué? Porque al que lo agarran, le meten fecha a lo loco. Che, y se meten algunos exjugadores, mira, mira, yo jugué, ya jugué con Ruggeri, con el Beto, con Baceras, con un montón. ¿Y qué tal? Un montón de jugadores. ¿Qué tal? Contame quiénes están en carrera todavía y decís, che, hacen la diferencia. O todos hacen la diferencia. Todos son diferentes, como le pegan. Todos hacen la diferencia. Después está en la soberbia, más o menos, de cada jugador. Yo que digo de los jugadores, ellos piensan, y lo entiendo, por la vida que tienen, que todos lo tenían la fama, viste, todo el mundo quería tocarlos. Pero escúchame, soy Ruggeri, salí campeón del mundo. ¿Viene un cantrista a tratar de ganarme? ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, le tiro todo encima, hermano, ¿o no? Sí, lo entiendo, pero también es verdad que hay cantristas que van. Yo jugué con Oscar y cuando empezó el partido, digo, para mí es un orgullo jugar con el campeón del mundo. Por supuesto. Vos jugabas en contra de él. En contra. Perfecto. Pero jugaba de cinco, igual era difícil que te lo cruces. Pero, viste, para mí era un orgullo. Nada, hay gente que es verdad, que van y que le quieren hacer un caño, quieren tirar algo. Claro. Yo siempre digo de parte a parte, también hay jugadores que, a ver, no son fabaloros, no son los médicos que te salgan la vida, son jugadores de fútbol. No, no, estamos de acuerdo. Quizás me crié en ese ambiente y a veces los veía tan agrandados que yo decía, muchachos, juegan en fútbol, No, no, claro, no están salvando la humanidad, no descubrieron el AstraZeneca. Claro, si yo te juego con, la otra vez jugué, de casualidad, con un médico de terapia intensiva de niños. Y bueno, hay un héroe. Te juro que le digo, te felicito. Y no, por supuesto, hermano. Te felicito, porque esto es gente que... Que brinda un servicio directo a la sociedad, claro, claro, estamos de acuerdo. Pero es verdad que muchos jugadores, los cantristas van y le quieren competir. Claro, Entonces también los entiendo cuando se enojan. ¿Entendés? Yo jugué con Ruyén, ningún problema, un señor siempre. Baseas, un caballero. El ratón Ayala, un placer jugar con el ratón Ayala. Sí, debe ser un monstruo todavía, porque era tan inteligente, claro, aprendés jugando, ¿no? Pero aparte educado, no quiere sobresalir. Pero se notaba, se notaba ya cuando estaba en actividad, lo de Ayala, ¿no? Sí, sí. Un jugadorazo, aparte. Un jugadorazo. Bacera es un jugadorazo. No sé lo que juega Bacera. No, sí. O sea, sigue teniendo, siguen teniendo panorama, obviamente, lo que no pierden, lo que tuvieron siempre. La pegada, Fabri también jugué, con Fabri jugué muchas veces fútbol 7, que siempre le ganábamos, pobre, pero impecable. Ahora, te hago una pregunta, terminan teniendo más sobrevida dentro de la cancha de 11, ¿el delantero o el defensor? Digamos, por ponerlo binario, ¿entendés? Sí, siempre el defensor. ¿Quién termina acomodando? El defensor, claro. Sí, porque el delantero ligaba de todos lados. Y aparte del delantero tiene que correr, el defensor. Jugas parado. Claro, exactamente, puede tener todavía, puede saber cómo ponerse, ubicarse, cuidar el cuerpo y demás. Jugas parado. Y otra cosa, también, que yo veo mucho, es que hay muchos chicos de intercantica que podrían haber llegado a primera. Muchos, muchos. Porque lo ves que juegan contra ex jugadores y están a la pare. Muchos. Quizás el jugador de primera, la diferencia física, o el cuerpo más duro, pero en habilidad, vos ves chicos de intercantica que son crack de verdad. Crack, crack. Pero bueno, como digo yo, algunos pudieron llegar, otros le metieron todas las fichas en eso y otros estudiaron. Y quizás por eso no terminaron de una carrera. Ni más ni menos. Pero he ido por el intercantio. La colección está exhibida en algún local, me habían dicho. Mirá, yo tengo la colección, nosotros tenemos el local de NR ahí en Rivadavia de Acoite. ¿Qué hice yo abajo? Es el local de NR. Arriba, tengo un amigo Oscar, un amigo, yo fanático de San Lorenzo, el fanático de Huracán, esas cosas de la vida, ¿no? Un amigazo. que me regaló todo un brindes para yo poder exhibir la colección. Entonces, ¿qué hice? Arriba en la colección y a los amigos, a los que saben que la tengo, los invito a subir y que la miren. Tengo, de ahí tendré unas 30, 40 camisetas, no más, yo tengo 500 en total, pero no puedo poner todas. Pero bueno, hay muchas. Está la de Ortega del Valencia, está la del Cholo Simeone, el Alasio, bueno, del Real Madrid todas, del Niño Torres en el Atlético, yo era amigo del Niño Torres, de Ibagaza también, tengo cosas del Atlético. Al que le gusta el fútbol, se vuelve loco. Se vuelve loco. De Bartés, de la selección francesa, de Zico, del Flamengo. Sí, es muy linda la colección, para los que somos futboleros, es muy linda. Bueno, voy a estar dando una vuelta por ahí, la verdad que yo te quiero agradecer muchísimo. Ayer subí unas fotografías con las cosas, con las camisetas, me parecieron preciosas y la verdad, bueno, voy a estar esperando la de Pasadera, la voy a estar esperando con ansias también. Por favor, avísame cuando esté. La idea es en un par de meses tenerla, no suelo hablar, me han llamado a otros lugares, no suelo hablar, intento tener un perfil bajo, porque mi vida es así, de tener un perfil bajo. Pero bueno, la verdad que me gustó hablar, te gusta el fútbol. No, por supuesto. Hablamos de la pasión, que está buenísimo, la pasión de los que no fuimos jugadores, ¿no? Y si uno se quiere acercar lo más que pueda. Sí, yo siempre digo lo mismo, yo lo veo en el country, todos usan las medias bajitas, luego tiene como un James, el bolsito, por eso digo, somos frustrados y por eso hago la rompa para ellos. Para divertirse un poco. Al cual, al cual, que al final la vida es eso. Te mando un abrazo, gente, ¿cómo se llama tu hijo? Nicolás. Le mando un abrazo grande también a Nicolás. Gracias, Eva, la verdad que... por favor, la verdad que por ahí voy a estar, así nos tomamos un café, nos contamos historias, nos reímos. Cuando nos avisas y charlamos tranquilo y te muestro un montón de cosas que estoy seguro que te van a encantar. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo gigante, loco. Continuamos así en un mundo feliz.